Cada cuatro días es denunciado un nuevo caso de violencia hacia la mujer en Paraguay. Y en lo que va de este año, se han registrado 49 casos de feminicidio. Con el objetivo de abordar esta problemática, principalmente sobre su tratamiento en los medios de comunicación, se realizó el Seminario Internacional Periodismo y Violencia contra las Mujeres. El acto fue encabezado por la ministra Anila Romero, quien destacó la gran responsabilidad de los comunicadores en la tarea informativa. El rol de los medios de comunicación y del periodismo en particular, se convierte en indispensable para generar las transformaciones culturales sobre los conceptos de igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas, sobre el enfoque de derechos y hasta la democracia como el mejor modelo de desarrollo sustentable. La ministra también se refirió a la importancia de este tipo de actividades, en la que se comparten experiencias de diversos países. Este encuentro tiene el objetivo de establecer un espacio de diálogo y análisis de cómo se aborda la violencia desde los medios de comunicación. Queremos colaborar con ustedes desde la capacitación y qué mejor espacio que este, donde podremos conocer experiencias de otros países, con las panelistas internacionales y las experiencias de panelistas nacionales de primer nivel que nos acompañarán durante este día. El encuentro internacional estuvo organizado por el Ministerio de la Mujer, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.